¡Qué mala suerte la mía de haber tropezado con ti! ¡Qué mala suerte la mía de haber tropezado con ti! ¡Qué mala suerte la mía de haber tropezado con ti! ¡Qué mala suerte la mía de haber tropezado con ti! ¡Qué mala suerte la mía de haber tropezado con ti! ¡Ay, luna, quédate conmigo y yo no te vaya! ¡Ay, luna, quédate con ti! ¡Ay, camino! ¡Ay, camino! ¡Ay, camino! ¡Camino! 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 Había una tabernita con vino blanco, con vino blanco Se ha muerto otro busito, se ha muerto otro busito Vengo, no, 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 no Después me nació un plebe Para alegrarme a mí los días, ya lo que tengo a usted Que el mar le pide a la vida, que en el jardín de mi casa Nunca falte de la alegría ¡Suscríbete al canal! Ya no me cante cigarra Ya para tu solsonete Que llevo una pena en el arma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte Bajo la sombra de un árbol Y al compadre mi guitarra Tanto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Ay, como mujeres en la ciudad Ay, ábreme la puerta que venga un lado Ay, ábreme la puerta que venga un lado Ay, ábreme la puerta que venga un lado Que no quiero morir soñando Y no quiero morir soñando Y yo cómo hacer mi vida de mi alma Ya a mí me viene la va a pucar Ay, la vida, la vida, la vida, eso pasa el tiempo, la vida, la vida, hey Ay, la vida, la vida, la vida, la vida, hey, eso pasa el tiempo, la vida, la vida, hey